Hola amigos, soy Senchan y bien bien bien, en este video, este, hoy va a ser un día bastante, bastante pesado y me gustaría que hoy me acompañaran, hoy voy a irme a tomar fotos, voy a ir a hacer un stream que de seguro ustedes ya vieron y después de eso voy a ir al cumpleaños de un amigo, así que espero que me acompañen, así que ¡vamos! Bueno, les dije que hoy me iban a acompañar, miren ahí está Pepe, odiado por muchos, querido por pocos, aquí está Guampi y la jovena que va a ser Lurush, me va a tomar fotos de, vamos a tomar fotos de Code Geass en la suavicrema y en reforma Ya estoy cambiada, y aquí está mi guapo Lurush y Pepe, y el guapo Lurush, y Pepe, ¿no? Y pues, vamos rumbo a la suavicrema a grabar, chis Tomando fotitos en la suavicrema, que espero que sirva de algo, es muy grande Perdón que hoy no esté grabando con Agopron, pero se le acabó la pila, es que no me dio tiempo de cargarla Y así está muy muy padre, somos muchos fotógrafos Yo también traigo mi cámara, ahí la tiene Pepe, pero él está jugando con sus gatitos, ¿verdad Pepe? Es una merga No se ve nada porque no se alcanza a ver Y seguimos aquí tomando fotos y por algún motivo ya hay mucha gente que nos está volteando a ver Lo cual es un poquito raro Y Pepe sigue jugando con sus gatitos Ya déjame en paz Dile algo a tus fans, a tus haters Mis fans, ¿saben que son mis fans? No, no, no lo son Sí lo son Este men No, 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 no Vamos a ver aquí que esa cosa ya está estúpidamente sucia Porque aquí el señor Guampi y el señor José Ignacio lo han tirado tantas veces Y ahí está la dueña ¡Sales duro! Estaba bien limpio, lo van a ver en las fotos, vean Y queda estipulado que si no sobrevive, Guampi y Pepe no sé cómo le harán para lograr arreglarlo Haz de cuenta que es un... Que es un pito para ustedes Se divirtió, yo no lo vi que se quedó Yo no creo que se haya divertido Ningún momento se quedó ¿Cómo dicen que le hicieron en el piso? Ese de... ¡Wiii! ¡Como los pingüinos! Bueno, estamos ya saliendo del metro Vamos rumbo a la hidra Vamos a hacer un stream que de seguro ustedes ya vieron Traigo ahí mi juego de One Piece ¿Ya lo vieron? ¿Cómo van a ver el stream que no hemos hecho? De seguro ya lo habrán visto con el video ¡Tonto! Obviamente no voy a llegar ahorita a subir el video Bueno, pues vamos a ir a Pro Gaming Ya llegamos, de hecho estamos acá en Copilco Ven, les digo, está súper cerca del metro Al parecer hoy tienen tornados pelatón y de Mario Kart Sí, por aquí están jugando Smash Siempre estoy lleno de gente que juega Smash Hola, Isma Solamente Están andando ya para el stream Estamos desbloqueando el modo Ay, man El modo versus Para poder empezar a Transmitir Y sí, así es Por fin, vamos a dejar de aguantir Ya me lo habían pedido muchos ustedes Que querían que jugáramos este Y pues ya nos traje a la hidra y así Ahí va mi Pope Bueno ¿Se acuerdan que les dije que íbamos a ir el cumpleaños de un amigo? Perdón, Babs Mi papá ya no me dejó ir Pero en la semana te lo compenso A ver, se lo tenía muchas ganas de ir Pero no me dejaron al final ¿Qué es algo que decir? Ya a lo mejor es Luis Si estás viendo esto de verdad Sé que tu cumpleaños no es hoy Porque no era hoy tu cumpleaños El día que teníamos que ir a tu fiesta Sé que hasta la próxima semana Pero pues Pero compenso en la semana Para los que no saben Babs es mi team En Smash Mi team en Smash Es el único que se mete conmigo Hacer su botella Así Porque yo lo paso haciendo Hazlo Hazlo A ver que se vea A su pinche madre A ver Ahora grábame A mí me toca ¿Tú necesitas 10 intentos para hacer esto? ¿Qué? Yo no necesito 10 intentos para hacer esto ¿Tú necesitas? A ver, vas Espera No estoy grabando No, no puedes A ver, voy yo Ya lo voy a cortar No, no, no Es que no puse Tengo que ir Ya sé que Tengo que ir siguiendo las escaleras ¿Pero qué? Pues apúrate Es tu último intento Ya se acabó Este fue el video del día de hoy Si te gustó Puedes darle pulgar arriba Te puedes suscribir Aquí abajo Es totalmente gratis En la caja de descripción Te voy a dejar mis redes sociales Y a pesar de que Pues no se pudo hacer Todo lo que se tenía planeado El día de hoy Igual fue bastante divertido Este, déjame en la caja de comentarios De qué te gustaría que fuera el próximo video Les dejo mi Twitter Porque estoy haciendo una dinámica De preguntas y respuestas Que voy a grabar próximamente Así que aquí abajo en la descripción Está mi Twitter Por si quieren irme a dejar una pregunta Y pues así Les mando un besote Y nos vemos hasta la próxima Ay, perdón Si tardo un poco en subir videos Que están arreglando mi cargador De mi computadora Entonces como no carga Y así bueno Ustedes entenderán Bueno Bye, bye